hola kids como están soy papá gamer y aquí reportándome de este vídeo que les hemos hecho con todo cariño vean ustedes ahí está gael y estamos visitando la tienda de lego nos está mostrando gael la torre eiffel vean qué impresionante increíble cómo está también hecha tan bonita tan grande también imagínense cuántas piezas son de lego y ahí gael nos dice que veamos esa pieza muy grande enorme también muy bonita y en sí pues les queremos decir que había mucha gente mucha 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 gente en la tienda de lego ahí vemos a una niña que está jugando a varios niños que están jugando porque les prestan la las piezas y vean esto es increíble porque está de star wars vean las naves vean las naves de star wars está pero padrísimo ahí tenía un poco de tos gael que como sabrán está tomando el medicamento recuerden cuando tengan gripa pues tómense su medicamento nada de que lo compra papá o mamá y luego no se lo toman y vean ahí por ejemplo todo lo que estamos mostrando de lego ahí gael de hecho ahí todavía no llegaba la belleza americana la mamá de de gael todavía no llegaba y vean ese o ese cuartel está increíble ahí vemos a hulk vemos a varios superhéroes ahí están a ver a quién identifican ustedes desde los avengers vean está padrísimo o ya vieron y está enorme aparte y ahí ya apareció la belleza americana y ya llegó vemos a santa claus vean qué bonito está miren nada más qué hermoso con su gorro rojo y ahí está gael viendo más le dijo a mamá que que checará a su el de mickey mouse que checará el lego de de mickey vean ahí ahí se está viendo hoy vean qué bonito y bueno kit les decía ahí está gael está enseñando a mickey mouse y vean ahí como mickey tan bonito con sus guantes blancos con sus zapatos amarillos con su y ahí está el logotipo ya vieron del lego dice el lego papá qué pasa hijo me puedes abrir algo sí claro y vean ahí va caminando a ver lo que lo abro puedes seguir narrando por favor sí 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 a ver te los paso a ver y ahí está hola kids pues mientras yo estoy checando toda la tienda del lego ya vieron como ese mundo bueno como que se cayó un poco abértelo sigue sigue caer ese mundo como para no sabemos que niñas igual miren ese mundo de parece como de roleplay y este puede ser un mundo de fiesta ya vieron ahí con fuegos artificiales y una cámara podría ser una película y aquí otro mundo de roleplay que parece una película con el encanto o como sea y que creen llegamos a la área infantil y aquí hay varias varias cosas para aprender hay un loro y varias cosas una cámara unas flores y una y un loro y aquí miren esa nave y eso quién sabe qué es y este mundo como como montaña ajá muy bien verdad y esto que parece como una nave o este como una guarida y ya vieron estos tres casos bueno no son tres son cuatro y ahí se ve como y ahí se ve como bueno ya pasamos al siguiente estos son tres ya vieron que ese de como tipo ferrari y bueno no sé por qué regresó la cámara para acá pero lo que debe de ser es el ferrari miren de super mario los la planta carnívora bowser toad eso parece ser bien y el casco de spiderman y este de marvel o como sea bueno les paso al papa gamer gracias gael si pues les decía entonces ah esta es la cocina ok abre y vean ahí ahí está gael viendo eso me sorprendió mucho porque son las piezas como individuales de diferentes colores vean está la de todos los colores hay azul amarillo blanco verde naranja hay amarillo rojo si pero ya no le hiciste de agitar no ok listo ok gracias adiós adiós gael ah bueno les sigo entonces comentando y están las piezas esa por ejemplo de color púrpura de color rojo vean ahí como agarró gael y se dio cuenta de que algunas piezas estaban en diferentes colores entonces las acomodó donde correspondía y luego ahí alzo el brazo y mientras pasea a a mostrarles estos como como ya como acercamientos y ahí me mostraba una que ya estaba hecha y ahí la verdad muy divertido si tienen la oportunidad verdad es como pues un lugar como para hacer para ver creaciones exacto y es que como un museo pero de bloques porque literal los legos son bloques cualquier pieza la que quieran literal los legos son bloques exacto bloques y de diferente color y la verdad muy padre muy bonito a nosotros nos encantó ahí por ejemplo esa que ven ahí hasta hice el acercamiento es como algo de creo que de ninja no parece como japonés algo japonés exacto una aldea como japonesa y luego así fui haciendo como los acercamientos y vean que bonito es increíble como con tantas piezas se logra ahí tanto detalle y y se ven en verdad increíble o como dice Gael que chuchas así porque que otra frase tienes Gael parte de que chuchas este acaray el acaray como acaray también así y vean ahí seguimos mostrando varias partes esta por ejemplo es de minecraft la caja que pasamos cómpramelo 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 claro que sí cómpramelo cómpramelo ahí vemos una que dice ay esto fue increíble el dobi véanlo dobi que es eso este yo ni sé que es un dobi ustedes como le dicen en su país dobi 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 vean ese castillo wow increíble también a ver muy bonito ya lo pasamos oh miren ese carro un carro un carro otro carro y vean cuanta gente en verdad que estaba lleno y ahí puedes hacer tu propio personaje del lego pero está caro porque en cuanto está doscientos noventa y nueve pesos bueno no están trescientos pesos trescientos pesos doscientos noventa y nueve o sea un peso más y trescientos y así si tú tienes la posibilidad pues adelante ve y hazlo y así de bonito estuvo la verdad vean ese con el barco y ahí está Mickey Mouse a ver y sí ahí ya lo pasamos y luego de ahí nos movimos para que vieran todo todo toda la tienda así pero en sí vimos todas las piezas claro que no porque no viste las de cuando las creamos cuando creaba cuando se crean los personajes ah bueno sí eso no pero las que están en apagador o en el en el mostrador digamos es así y ahí está vean nada más otro deportivo bien bonito la verdad y pues esperemos que les haya gustado esperamos que les haya gustado este video Kids de Lego visiten compren ahí Lego pidanle también a los Reyes Magos y pues muchas gracias muchas gracias por seguirnos Gael ya prácticamente nos estamos despidiendo unas últimas palabras de este video oye pa eh te acabaste tu lo que vives a dromer no recuerdo el refresco dices ajá ajá no recuerdo bueno pero una de las últimas palabras de él ajá palabras adiós adiós kids ahora me toca a mí muchas gracias kids los amamos los queremos gracias suscríbanse al canal adiós bye bye